Hola, soy Marcelo Casas, os espero a todos a partir del 4 de abril en el Teatro Nuevo Apolo, una gran comedia que se llama Mission for the Monde, una comedia francesa... ¡Hamburguesas! ¡Uranga! Y también habrá perritos calientes, palovitas de maíz, todo en el Teatro Nuevo Apolo para acompañar a esta comedia francesa divertidísima. Espadea conmigo a partir del 4 de abril, Teatro Nuevo Apolo, no te lo pidas, Mission for the Monde, hasta luego.